Tenemos a uno o otro de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el senador José Paliza, del PRM por Puerto Plata, para que nos plantee su expectativa en torno a esta reunión. Adelante. Gracias, así es. Buenos días, Alta Gracia. Como dices, estamos en la oficina senatorial acá en el Congreso Nacional del senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza. Recordar que la segunda mayoría en el Congreso Nacional ostenta una representación, tanto de la Cámara de Diputados, así como del Senado de la República, en el Consejo Nacional de la Magistratura. En este caso, la responsabilidad recayó en José Ignacio Paliza. Senador, ya hoy es la hora cero, se inician los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Sus expectativas para esta noche? Mira, sé que como consecuencia de los resultados de la convocatoria del 2011, y sobre todo de algunos comportamientos similares en designaciones de funciones públicas recientes, hay cierto escepticismo, cierta duda en torno a los resultados de esta convocatoria. Sin embargo, yo voy cargado de optimismo a la reunión de hoy, acompañado de los colores patrios y muy presente en las solicitudes de una sociedad que reclaman por justicia independiente. Ojalá que la actitud de los demás miembros a la llegada a los salones donde se desarrollarán estos esfuerzos, pues puedan asumir una actitud similar. Lo que está en juego va más allá de los representantes del propio Consejo Nacional de la Magistratura, va más allá de los intereses particulares y de las colectividades que representamos. Lo que está en juego es una función muy delicada del Estado, que es impartir justicia, hacer equilibrio en momentos de disputa entre ciudadanos. Y por tanto, la labor nuestra debe estar muy acompañada de esa necesidad de proveerle al país justicia independiente. Cuando hablamos de justicia independiente, entonces, ¿cuál usted entiende debe ser el perfil de las personas que se han escogido? Primero, cinco miembros al Tribunal Superior Electoral y cuatro vacantes que hay en la Suprema Corte de Justicia. Y uno en el Tribunal Constitucional. Todos lo conocemos. Deben ser ciudadanos apartidistas. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, evaluar en materia de cantidad y de calidad los esfuerzos de los jueces de carrera y de desarrollar, guardándolos, el equilibrio necesario en un Tribunal Superior Electoral que está muy cargado de intereses, ¿verdad? Que son siempre los que acuden a ese órgano. Todos conocemos qué debe ser un juez y todos sabemos cuáles son las cualidades y condiciones que debe tener un juez. Sobre todo que su carácter pueda ser uno impregnado de independencia, que pueda tener la capacidad y la tranquilidad de generar fallos apegados solamente a la ley. Y para eso nosotros tenemos que dar algunos pasos. Una de las cosas que vamos a solicitar hoy o a proponer hoy cuando se discuta la metodología o los reglamentos para organizar estos debates es que esto debe ser un esfuerzo totalmente transparente. Que a diferencia del Consejo Nacional de la Magistratura del 2011, aquí tanto las entrevistas como las evaluaciones y las votaciones o selección de jueces sea pública, inclusive televisada, que la propia sociedad pueda dar seguimiento y participar de todo el proceso. Inclusive solicitaremos que una vez depositados los postulantes, sus propuestas a ser jueces, que se dé un espacio de espera y un tiempo para reparos y observaciones. Que cualquier objeciones, que cualquier ciudadano de buen nombre pueda acudir de manera responsable ante el Consejo Nacional de la Magistratura y entregar su parecer sobre tal o cual juez o tal o cual postulante, para que nos ayuden, ¿verdad?, a poder escudriñar su vida profesional y privada de la mejor manera posible. Este debe ser un esfuerzo en el que la sociedad nos acompaña desde el primer momento. Por eso cuando me dicen, ustedes van dos miembros de la oposición contra seis del oficialismo, yo le digo que no, que nosotros vamos dos acompañados de toda una sociedad a persuadir a seis a que asuman un comportamiento similar y se unan a los intereses de una sociedad que reclama justicia independiente. Bueno, muchísimas gracias al senador José Ignacio Paliza, que hablábamos previo y tiene una agenda muy cargada que incluirá varias entrevistas y posteriormente la reunión de esta tarde del Consejo Nacional de la Magistratura, que será a partir de las cinco de la tarde y NCDN llevará una cobertura completa sobre este proceso de reunión del Consejo Nacional de la Magistratura donde se estarán excluyendo varios miembros de las altas cortes. Alta gracia, básicamente eso es todo lo que ha pasado por acá y escuchamos ya la posición de uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en este caso, el senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza. Retorno contigo a los estudios. ¡Gracias!